la presión a esta bruno bruno justo en la frontal intenta marcharse intenta buscar el perfil de la diestra y después ya se me dio resbaló y donde estaba caído porque sigue retrasando doctor 23 movimientos se marcha mucha traigo con gila gila para bruno que viene a pedir la abre y su poder que están motivadísimos hoy para ellos es un cambio está bruno que está debutando y que llega nuevo este año fuera para pegarse la carrera sala ojo está doblando bruno bruno que aguanta el centro no hay falta buena presión ahora del real madrid castilla para conseguir recuperar minuto casi 68 arrel marvellous por dentro bruno una vez ahora juega con la zurda atrás bruno la papeleta de una manera más que notable en una situación complicada para la entidad porque cuatro lesiones absolutamente de todo el poquito a poco se marcha una parte pero sigue sin crear ese peligro que se ha llegado ahí que por si acaso pero venía de el córner arriba mueve de la víbora de la víbora para bruno bruno que pases de la víbora cerquita pero se apoya en bruno toda la mitad porque tú decías david hay que preguntarte a ti las cosas porque tienes ahí mucha experiencia tampoco y también lesiones que pasan a las víbora de la víbora de la víbora de la víbora